Amigos de la presión, ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición viernes de Apresión Radio, con todo lo que tiene que usted saber y escuchar del análisis de los especialistas de lo que se viene, la final del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar dos mil veintidós, entre Argentina y Francia, durante horas de la mañana, tarde, parte de la noche, se sigue hablando del virus del camello, ¿No? ¿No? Que aparentemente habrían habría dado más afectados en la selección francesa, vamos a ver cómo termina esto, pero la verdad que es un mundial, este, sí, que lo hemos disfrutado de la parte futbolística, pero extraño desde todo punto de vista, ¿No? Desde todo punto de vista, pero bueno, llega a su final el domingo, la final, llega a su final el domingo, el Campeonato Mundial Qatar dos mil veintidós. Además, otra noticia que se está manejando en redes es la posibilidad de que Lucas Menossi no venga, no venga a la Alianza Lima, es lo que Mauricio, Mauricio nos va a dar algunas informaciones, pero se entrampó, se entrampó la posibilidad de que Menossi llegue a Alianza Lima. ¿Cómo terminará su historia? No lo sabemos, pero tiene que ver un poco la situación del país. Ya Mauri, ya Mauri, este, nos va a dar, este, mayores alcances de lo que está pasando en estos momentos con la posible transferencia de Menossi al fútbol peruano. Y hoy en las redes oficiales del Club Alianza Lima se anunció el retiro de Jefferson Farfán de la actividad profesional. Con todo esto y mucho más, arrancamos la edición viernes de Apresión Radio. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de Apresión, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición viernes de Apresión Radio Ustedes han visto a Chibolín ingresando y saliendo rápidamente con su vaso de Coca-Cola Alex dice ¿Y Pablo Guerrero para cuándo? ¿El retiro? Ya es hora, bueno, eso no lo decides tú, mi hermano Te mando un abrazo, Alex A su madre ¿Quién lo decide, Doña Petra? No, lo decide Paolo Paolo, claro Mister Sebastián, ya no contará con Yolinho el próximo año, dicen Estamos analizando Estamos viendo eso Ha subido su rendimiento curiosamente en estas últimas fechas A ver, a ver Sí, rendimiento en el pelo A ver, disculpas a Robertano y Alcastó Mierda, digo, Mister Troy McClure, dice Bueno, ¿por qué le voy a pedir disculpas a Robertano? No sé ¿A Castor? No A Castor me dé 200.000 disculpas a mí Y nunca trajo un CISPAR Ah, sí ¿Qué Robertano? Vos, todas las veces que faltaste al pedo Por eso faltan los viernes Pero es que en mi simbato es difícil No, ayer tuve un problema con la llanta posterior, Gonzalo Ah, con la llanta posterior Con la trasera Sí Me dijo Se te revienta y Peter, tuve un problema Ah, nunca se me reventó la trasera ¿A vos, sí? Se reventó y está muerto Está muerto Lo único que te quedes es empujar la... El rosadito no iba a conducir Dice Sergio Morales No, pero ya acabó Era una moda, ¿no? Ya acabó La gente le gustó la moda Era una moda No, el conductor es Peter Sí Va No, pero en enero voy a buscar un reemplazo A ver Vero, dice Castor ¿Dónde terminaste de estudiar Derecho? ¿O obtuviste tu bachiller? ¿O te otorgan un título de abogado? No, durante el último, el penúltimo año en la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la de Lima Alan García, creo que fue Alan García, da el bachiller automático Entonces terminabas tu carrera y ya eres bachiller Entonces faltaba el título de abogado Ya, el título de abogado tenía que sustentar dos expedientes con sentencias contradictorias ante un jurado y todo Y ahí ya te titulabas de abogado Yo soy el abogado 30.964 en Perú Alejander Godos, oficial, caracterizado por un beso de Mosa Ahora la foquita se irá a jugar sus pichangas nocturnas 40 minutos, bueno, no sé Hoy día lo subimos a Alejander ¿Qué dice Alejander? Ahí pues él estuvo en el partido de Italia con... Perdón, el partido de Alemania con Argentina en la final del 90 Y decía que no fue penal Que él estuvo cerca, su puesto estaba cerca y que no fue penal Italia... Alemania con Argentina Andrea Bremen ¿El penal lo comete quién? Monzón, no No, Sensini 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 contra Clinsman Estaba viendo de repente Contra Clinsman Contra Clinsman Contra Clinsman, sí, pateó Bremen Se tira, se tira Miguel Ángel Cocamesa Mauri, ¿quién es el tapadito que tiene Alianza? Es un zaguero, ya está me dicen No me quieren dar el nombre Y no me lo van a dar hasta que lo tengan cerrado Bueno, voy a ir después de la experiencia de Menosi Que no se sabe cómo va a terminar Después Mauri va a darnos algunos alcances de lo que está pasando con Menosi Ahora, el zaguero ya está, lo repito, está Creo que en esta semana se va a capitalizar No me quieren decir nada De nada, de nada Macu Otaku, dice Farfán Nuevo Jale de la Mesa de Apresión 2023 No, cobra muy caro A ver Cobra muy caro Y si no viene Como el Castor A ver, vamos Arnold Arroyo Acevedo Mister P, disculpas públicas por la tardanza y de paso disculpas al Castor Puta madre ¿Por qué disculpas al Castor? No sé, no sé La gente vive obsesionada con que puta tu y yo tenemos un problema Yo te tengo que pedir disculpas No hay nada, señor A ver Jan Oyo Solís Castor, te amo Eres el mejor de todos en tu estilo El mejor periodista Bien, ahí está la hinchada No, no No es un fan Sí, claro Una crítica es mejor que diez el ojo A ver Alex dice Ojalá no jodan más con lo de Farfán Dice Ya, pues ya que vamos a joder Ya, pues ya se retiró Ya que vamos a joder No sé para quién es eso No sé para quién es eso Es para mí, pero Ya Pero si yo hubiese hecho caso Hubiese jugado dos años más Ajá Eh, Mister Panetón ¿Para cuándo la chocolatada en apresión? Ahí está No, no No hemos ofrecido ninguna chocolatada Sí, hemos dicho Hemos dicho de que nosotros tenemos algunas actividades Que Yo no entiendo Yo arranco el domingo, por ejemplo, con las actividades No voy a decir dónde Pero ya tenemos cuatro actividades comprometidas Claro Pero no se entiende Chocolate caliente No, no, no Eso lo de chocolatada es solamente el nombre Ya lo que se estira ahora es su cajita de refresco para el niño Ah, ya, ya Su panetóncito individual Claro Yo decía chocolate Pero antes era chocolate caliente Lo preparaban a la olla Todo Sí, con mantequilla y toda la vaina No, papá Oye, 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 oye rara A 28 grados acá Todo caluroso, sudoso Los trineos y los venados No hay ni media nieve Y no sé qué hacen los trineos acá No, pero eso tenía que ver algo con lo clásico, Gonzalo Se estilaba en la noche buena Tu chocolate caliente Tu tajada de panetón Yo no entiendo por qué ustedes comen a las 12 de la noche Se cagan de hambre, vos Sí Pero ya nosotros comemos antes Comemos antes Sí, a las 10 Comemos antes Comemos lo dulce antes Y a las 12 me damos Y todo el mundo es padre Es cultural, es cultural Sí, es cultural Acá, la primera vez que me quedé Fue Trujillo Que juntos teníamos que dar una topa libertadores ¿Cómo que no puedo comer? Eso es un comito No, un comito A ver, Gino Amoretti Mister Charlie Brown Corrompido por el Chese ¿Cómo es eso de que los clubes siguen enfrentados Con su pata a Lozano Por los derechos de televisión? Bueno, eso es una bronca De nunca acabar O podía salir ya los 9 clubes A poner Tiene para rato eso No, ya abortó No, ya abortó Lozano en cualquier momento Tira la esponja Ya no tiene por dónde Sí, está complicado Es insostenible Es insostenible Sí Me ha gustado la postura de la agremiación también Bien, todos Bien, te tienen que poner firme Ojalá que se suman más clubes Más bien Qué bueno que se preocupan ahora Antes, no Sí No, pero Sublime sonrisa ¿Será que fue? No, sublime sonrisa Ya, no empecemos con el tema Sublime No empecemos con el tema Sublime No, tranquilo a Minero Renzo Fabricio Zabaleta Verarde Castor No vine toda la semana Pero sí un viernes Estamos todos locos Es verdad He venido lunes, martes, miércoles Descanse jueves y vengo día Está bien Está bien, está bien Buena semana Buena semana ¿Vienes del sauna o qué? No Porque te veo fresco Te veo con el cutin Te veo con el cutin limpio, Gonzalo Sí Granito Está sin granito Está tranquilo El antes se aparecen los granitos Junior Ayala Castorchero Dice Castorchero Castorchero Se ponía unas mallas Ella y a Lely ¿Te acuerdas? A Nelly A Nelly ¿No? A Nelly ¿Te acuerdas? Que se paseaba por la barra de callado ¿No? Entonces yo dije ¡Chirle Chérez! Y Chirle Chérez se lo tomó en serio Me la pusieron por teléfono La tuve que invitar por teléfono A la hora y la hora Puta No fui a ningún lado A ver Yo la tacaría Buenas noches Mesa Quiero preguntar algo De hace rato Con el míster ¿Creen ustedes que los argentinos Seguirán usando la foto de Messi Si no gana el Mundial? Bah, Messi igual ya creo que Sí ¿Cómo se van a borrar los tatuajes? Así como usan la de Maradona en banderolas Claro Pero creo que Si es que llegan al Mundial Ya el debate va Para muchos va a ser absurdo Sí ¿No? Para muchos va a ser absurdo Porque ya no van a tener de dónde agarrarse Mauri Hace 20 años Era imposible pensar De un ídolo Que ya trasciende Frontera ¿No? O sea Los chicos que han crecido con Messi Colombiano Sí, pero tiene que ver con el mundo actual De la comunicación Exacto, la globalización Pero Pero O sea Son hinchas Mal Y se puede decir que Ellos se sienten representados por Messi Porque No aguantan una sola crítica Creen que es el O sea Ellos están convencidos De que es el mejor jugador de la historia ¿No? Sí Ahora es una locura Ahora es una pelea generacional también Sí Claro O sea Donde más sucede es en Argentina Te estoy hablando de los chicos que crecieron Con el Barcelona Los 14, 15 Y ahora tienen 20, 21 Y lo más loco Lo más loco de todos Es que con 35 años Nos está regulando O nos está regalando Perdón El mejor mundial de su vida ¿No? La vigencia Ángel Capa dice sobre eso ¿No? Sobre Sobre el tema de Messi ¿Qué dirigió? No, pero digo Pero son opiniones ¿No? Y es tan amplio el fútbol Tantos años han pasado Que son generaciones ¿No? No, y generaciones ¿No? Se van a quedar la generación con Pelé Otra se va a caer con Maradona Claro Por eso digo Por eso me refiero Yo de que es un Es un tema generacional O sea Los chicos de hoy en día Quieren que Messi gane la copa Claro Porque con esa copa Ya no jodas Ya que tú pelees Que pase El mejor de todos Los últimos en Messi Así es Porque ¿Qué pasa ahora? No ganó Para la gente del fútbol No Pero Pelé ganó tres copas Pero eso no es Claro Tres copas jugando Difícilmente Bueno Aunque en Mapé Podría igualarlo Claro Pero Tres copas ganó Pelé Ahora Siempre hay cosas No sé qué pasa En realidad ganó cuatro Pero No, no, jugando Jugó Pero lo sacaron a patadas En el 62 Les pregunto Duró apenas minutos Y en el 66 Contra Portugal Lo cosieron a patadas Un partido Pregunto Ustedes Obviamente hemos visto En el último tiempo Los mundiales ¿Hay algún jugador Que haya sido tan decisivo En tantos partidos En los últimos mundiales Como Messi? Porque Messi En caso gana el mundial En el 86 Maradona Por eso O sea Regresando a lo más reciente Regresando al de Rusia Yo recuerdo Porque ¿Cuál fue la gran estrella De Francia? Creo que fue el equipo ¿No? Más ya que Francia Zidane 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 tuvo un gran partido En el último No, el mundial de Zidane En la final Y nada más Lo expulsan Lo expulsan En la primera En la primera rueda Se pierden dos partidos ¿Te acuerdas? No, pero ese equipo francés Era muy bueno Sí, pero no es que Marcó una distancia El gordo Ronaldo 2002 2002 Esa puede ser Romario en el 94 Romario en el 94 Esa puede ser También fue fundamental En todos los partidos Kempes en el 78 Kempes en el 78 Me parece que hubo jugador así Paolo Rossi en el 82 Paolo Rossi goleador En la primera fecha No había hecho gole En la primera Tere no metió ni uno Por eso te digo Y ni quería decir Madagona, ¿no? Que fue en varios partidos No, no, sí, por eso Ay, ay, me parece Sí ¿Quién en el 90? Usted tiene más memoria Que nosotros En el 90 ¿Quién sería? Hay una cuestión ¿Lótar Mateus? David Villa Ese mundial ¿En el 90 Mateus? Claro La rompió La rompió No, pero a mí me encantaba Klisman Klisman era espectacular Y Feller Era el equipo Pero ese Lótar No, ese pasó Un equipo Bueno, ha sido decisivo En el partido con Croacia Marcando un gol Que creo que va a quedar En historia, ¿no? La acción del pase A Julián Álvarez Lo que pasa es que En el partido Con País de Bajos Abre el partido Con una genialidad suya Un pase que solamente Él lo vio México también Claro, México también Sí, contra Australia también También O sea, es Digamos, ese pase corto Que le pone O que la toca Otamendi El primer gol de La cereza De Argentina La tiene que poner este domingo O sea, él vuelve Vuelve entonces Con este rendimiento Vuelve a ser el mejor jugador del mundo Porque él llega al Mundial No siendo el mejor jugador del mundo No, no O sea, con este Con este rendimiento No, es que Reúló muy bien ¿Sabes lo bueno? No, no, claro Pero ¿Qué tiene? Un año Dos años Sin hacer el mejor jugador del mundo Ahora En el PSG Es muy buena Busquía partidos No El equipo No metía De las energías De él Sabe cuándo utilizarla O sea, a este Mundial A este Mundial ¿Quién llegó como el mejor jugador del mundo? Yo creo que Mbappé Mbappé Sí, Mbappé En Croacia ¿Cómo se llama en Croacia? Y Benzema, claro Benzema 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 Benzema, claro Es navidad Este Nos encantan los cuetones Las ratas blancas Puro animalitos Los animalitos son los que más sufren Nos encanta Dale, Peter Que el frío no sea una excusa No dejes que nada te detenga Y continúe movimiento Junto a tus zapatillas Agvita La mezcla perfecta Entre estilo y confort No te quedes sin tus Agvita Consíguelas a nivel nacional En ciudades como Piro, Achiclario, Trujillo Y muchas más O búscalas en redes sociales Como Arroba Achivita Perú Ahí está El amortiguador Ah, ok Vamos Ahí está El amortiguador El amortiguador Vamos, Peter Vamos, Peter No has hecho la pregunta Que te he dicho Ah, ya Sí Sé un peruano Con estilo Resalta tu personalidad Con los mejores productos Para el cuidado del hombre peruano Logra un mejor acabado Con tu peinado Usando su shampoo Todo en uno Y ceras Con aspecto húmedo O mate Con la mejor ficación Quisieras tener una barba envidiable Como la de Marquito Churliza Bueno Con el kit de barba Mister Classic Lava, hidrata Y moldea tu barba Eh Productos libres de sal Sulfato y parabenos Con una fragancia irresistible Encuéntralos en tu supermercado favorito Desafía tu estilo con Mister Classic Vamos a probar este Yo, porque yo ¿Cuánto me da aquí a mí? A ver Así te da Huele el oléico Este champú Sí Sí, sí, sí Estoy esperando mi kit, eh Sí Antidandrof O sea que no saca esto Donde no venga, Inés Dicen a la mejor farmacia Ahí, este Omar va a preparar el kit Va a preparar el kit Este, para el negro Malvama Eh Leao, la Navidad está cada vez más cerca Y a mí me entran unas ganas de navidear ¿Navidear, Peter? Por supuesto, Leao Eh Es vivir el lado divertido de la Navidad En el centro comercial Minca Es comprarte unos chimpunes para la pichanga A precio outlet No sabes la cantidad de outlets que hay Un golazo y llegas al Callao en tan solo 20 minutos por la nueva Costa Verde Que está espectacular Claro que sí, Peter Y eso no es todo Además, si registras tus compras desde 50 soles en www.minca.com.pe Participas por un gran premio de 20.000 soles Pero ese premio, lógicamente, me lo digo yo No, ya lo saben, este mes tú, yo y todo Junto a Gonzalo Ruñoz nos vamos a navidear a Minca ¿Te acuerdas cómo era a Minca antes? Sí, claro Hace 30 años No tanto, ¿ah? No tanto, ahora está muy lindo Con reja, ¿te acuerdas o no? Sí, ahora está lindo GSP, empresa libre en la fabricación de amortiguores y palieres Con almacenes en los Estados Unidos y Alemania Llega al Perú con toda la variedad para el mercado liviano Pídalo en los mejores establecimientos del ramo Le gusta Esto es maña nomás este de enero Yo sé que te cuesta, pero es maña nomás A mí me gusta bajarla No, me gusta como No, pero bájalo Sí se fue Bájalo, bajó, bajó Está todo rojo La cuesta como mierda La velo como el 10% es mi fuerza Gracias GSP, lo mejor en palieres y amortiguadores ¿Tú sabes cuántos años tengo trabajando en amortiguadores? Me imagino Bueno, desde el año 86 Con razón, ya tenés costumbre Y antes Ya tenés costumbre de agarrar el caño Y yo me acuerdo cuando llegaron los amortigazos 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 A propósito se murió Quique Pérez, ¿no? Oh, sí Bueno, y aquí un abrazo para la familia de Quique Pérez Quique Pérez que marcó décadas de automobilismo Sí, gracias Y la mejor época del Vox De la historia 80, 90 ¿No? Fueron unas peleas increíbles Todos los fines de semana Agarró la mejor época de la era moderna La mejor época La mejor época un de los pocos que nunca perdió y agarró la mejor época del boxeo peruano sí, sí, seguro ¿hay campeón? Romero el primer peruano que pelea por un título mundial es Luis Ibáñez en Japón 1983 contra Jiro Guatanave 5 de la mañana por radio y cayó cayó el peruano y después Orlando Romero contra Bumbum Manchín la iba ganando no pudo pelear le estaba haciendo un peleón la iba ganando claro iba a pelear Luis Ibáñez que perdió ante Jiro Guatanave Romero Orlando Romero que perdió ante Bumbum Manchini que se comió una derecha pero ¿y te acuerdas del otro o no? y cuando llegó al aeropuerto le pelaron el reloj ¿te acuerdas? ah, sí en vivo en vivo le pelaron el reloj ¿Broncano no? no, no, no el último el último este Rivadeneira Rivadeneira Oscar Rivadeneira ¿ante quién? ¿te acuerdas no? Oscar Rivadeneira que le hicieron una herida terrible ¿te acuerdas no? sí, sí ante uno que no era pesado sino que era semi pesado que era muy bueno ¿y en qué año es eso? ¿quién era? Michael Spinks Michael Spinks el hermano de el hermano de León Spinks de León Spinks ¿qué fue el que le ganó a Cleo? sí, el año 84 me acuerdo de Romero y no me acuerdo de él le abrieron acá pero pero mira con ojos le abrieron acá y le echaban el fanil le echaban no es nada contra contra además yo no voy a tener nunca nada en contra ¿me entiendes? de nuestra sociedad de nuestro país ¿no? pero puta era lo mismo que en el fútbol viejo hacías un pelón y puta la perdías a fiesta Romero estaba ganando en las tarjetas en las tarjetas y puta sube el médico a revisar a Mancini ¿no? ¿te acuerdas? ajá y Mancini dijo puta era del octavo round casi y Mancini dice puta si puedo dice si puedo porque querían pasar y yo por mierda puta chao Romero lo agarró con la guardia abajo y puta Romero al cuerpo lo soñó y León venía de matar bueno murió este el coreano King en manos de Mumu Mancini sí claro y Rivainer igual con Michael Spinks Michael Spinks puta le corría porque Rivainer había sido campeón en Estados Unidos hizo toda la carrera en Estados Unidos peruanos claro si se entrenó bien y hasta que Rivainera Spinks si va para atrás y lo pesca lo cortó nunca le pudieron suturar la herida nunca a Rivainera nunca le pudieron no pues sangraba y sangraba y sangraba y saloputi no le voy carajo le echaba un sulfanil creo le echaba por qué no le para la herida así es por qué no le para el sangraba y seguía no podía pelear carajo puta madre qué vaina igual y tocan el fútbol yo decía carajo pero puta por qué no pasa siempre esa bien en el deporte y a raíz del primer round de Marvin Hagler con Tommy Hearns que salen a matar desde el primer segundo un capítulo uno de los capítulos de Rocky cambia totalmente a raíz de esa pelea cambian el primer round por esa pelea ¿no? porque desde el primer segundo y Hearns no aguantó y en el segundo round Marvin Hagler lo barrió vamos vamos Mauri tiene información de lo que está pasando con el caso Menosi Mauri sí ha sido un caos hoy el tema Menosi ha generado revuelo saltó polvo como se dice porque en Alianza no lo tenían no tenían digamos que la situación se pudiese complicar y finalmente la respuesta que han recibido por parte de Menosi el día de hoy es que el futbolista no está muy convencido ya de venir por la situación que atraviesa el país la coyuntura que atraviesa el país que no es la más favorable no es la más cómoda para todos las imágenes que salen al exterior son terribles claro imagínense ustedes si fueran argentinos uruguayos brasileños y le guían las imágenes y le guían los comentarios y las opiniones no no hay forma como en la época pero bueno la gente de Alianza está tratando de convencerlos de darle a entender de que la situación va a ser favorable acá de que no va a tener complicaciones pero bueno y los soldados que ya están en la ciudad ya los veo en la ciudad desde lo económico hay acuerdo no se ha movido eso el acuerdo hasta hace mucho tiempo sino el problema ya es desde el tema social claro de cómo puede digamos tener una vida buena sin complicaciones sana y en paz ¿tú crees? sí yo creo que con los militares se va a apaciguar o sea es que pasaron hubo 25 mil muertos con los terrorismo puta pasaron 30 años y no aprendimos nada no aprendimos nada ahora vamos a yo les pregunto yo creo que hay algo que no sé si tenga que ver pero de hecho creo que acondiciona el fichaje es cierto él culmina el contrato con Tigre a final de año pero por qué no se acordó o no se acortó también este vínculo y pudo venir a hacer alianza porque si el jugador tanto interés tiene en venir a alianza creo que puede hacer todo lo posible para que se finiquite el contrato el vínculo y venga cuanto antes alianza ya empezó la pretemporada quiere esperar una semanita de repente no no pero de repente alianza está apurado tenía que rescindir tú no sabes la cláusula y mira hoy jugó hoy jugó hoy jugó los dos amistosos del club eso es lo que eso es lo que indica eso es lo que da una maldita porque hoy día juega de titular en el amistoso de Tigres contra el Bois entonces dices ¿cómo juega de titular un tipo que se va a ir a fin de año? aparte porque se puede ¿qué pasa? se rompe el ligamento claro esto lo dilata y lo extiende también porque debe tener al técnico que todos los días le habla y que quiere que se quede Diego Martínez debe tener a los compañeros que obviamente ya generas adeptos ya tienes mayor confianza y por ahí que te puedes tirar tu brazo a torcer es complicado ahora alianza esperaba que hoy le dé una respuesta que hoy le dé la respuesta al contrato que ya él conoce y que tiene en sus manos pero bueno después de todo esto el convencimiento no es tal ya está rotundo quiere esperar unos días pero alianza no puede esperar tampoco no alianza tiene que decidir claro yo creo que yo creo si te vienes solo en fin bueno te las puedes arreglar pero de repente quiere venir con la familia ¿no? o sea no existe otra familia sí, sí claro bueno a ver el año 92 alianza trae a Julio a Julio Daniel Morales un 9 de boca y trae a Alejandro Ograría el huesito el huesito trae a Ovaldo Aricurtado que venía de Juárez en Bélgica un chileno que fue la sensación de Chile en la Copa América del 87 y puta justo estalla Tarata claro se fueron se fueron los tres se fueron los tres se fueron lógico pero se fueron otros yo me quise ir por el terremoto claro yo me quise ir por el terremoto en Miraflores vivían también la mayoría la mayoría de jugadores extranjeros vivían en Miraflores y por el tema de Tarata les gusta esa parte que no me encanta si lo vi ellos vivían ser que no no, si yo donde vivía cuando jugaba en la U estaba a tres cuadras Tarata está increíble esto es capa de los dirigentes obviamente es un tema del jugador que memoria frágil tenemos está en su derecho el jugador creo que pone pone una escala de prioridades y debe estar creo que arriba de la familia me imagino su bienestar la tranquilidad para poder trabajar bien y sin problemas y después lo económico como digo ya estaba resuelto entonces por ahí pasa un poco la incertidumbre del jugador la incógnita del jugador está en esta disyuntiva que yo creo que se va a esclarecer máximo el fin de semana porque Alianza también ya lo apura Alianza ya no puede estar esperando tanto y creo que la decisión se ha extendido más de la cuenta creo que esto se hubiese solucionado antes si es que como digo su agente también ponía de su parte y aportaba para que se acabe el contrato de una vez y bueno se repartirán el dinero en su momento llega a un punto medio se hace un acuerdo no sé si han tenido alguna situación similar en algún momento se finiquita el contrato y simplemente el jugador va al club al cual quiere ir en un principio pero esto se ha entorpecido el tema ha pasado por las cláusulas Mauri que no las conocemos de repente si tú te vas antes vas a tener que dejar una buena cantidad de dinero el tipo quiere irse está esperando hasta el último día de su contrato para irse no te debo nada no me debe nada listo chao me voy o tienen que cobrar una plata grande claro y esta es la piedra angular del plan te digo de repente le está debiendo tigres y no se quiere mover hasta que le cancelen todo ¿a qué jugador ustedes contratarían del mundial? que ha brillado ¿dónde? en el mundial de todo el mundial o un aji me gustó el de Marruecos 22 años a ese pelado a ese pelado yo lo contraté me gustan los pelados no a ese a ese pelado yo contrato a todos fueron todos buenos Marruecos ha sido la revelación pero por el juego no solamente por el resultado pero por el juego por el juego sorprendido le hizo un gran partido a Francia nadie lo tenía Marruecos el negro nada más el negro así desde el comienzo Marruecos Marruecos no digo pero no el negro se fue haciendo pues no a Enzo Fernández a Enzo Fernández creo que se lo van a llegar a Enzo Fernández podías sorprender vos me dijiste pierde los dos partidos y chau si chau a ver vamos con el posible once de Argentina y de Francia parece blanquiazul Omar que llega gracias a Claro el Divo Martínez al arco aparentemente Argentina se pararía así ¿no? si Carlos dice que no Romero Otamendi Martínez o a ver Otamendi Romero y Martínez Montiel por derecha Cuña por izquierda Fernández de Paul McAllister arriba Messi y Álvarez Julián Álvarez la ventaja de Montiel que jugó la final eso es lo único que me acuerdo que jugó la final en la Copa América ¿no? juega bien ¿no? ¿tú crees que sea Montiel? por eso para mí Molina para mí Molina pero puede Molina la única ventaja capaz que corre Montiel que jugó la final en el Maracaná contra Brasil y jugó muy bien y cómo lo marcó Neymar y cómo jugó me parece esa la única por eso lo puede poner Scaloni ¿tú crees que le va a hacer el mismo partido que a Brasil? le va a hacer a Argentina el mismo partido muy parecido muy parecido sinceramente muy parecido yo también creo lo mismo estaba, estaba y aprovecharon por eso estaba y estaba corte, corte, corte Francia también lo suele hacer es un polaco lo que lo dirigió corte, corte, corte Francia también sabe hacer eso o sea es difícil que encajonemos digamos un equipo diciendo este defensivo o ofensivo no creo que ambos equipos saben adaptarse a los momentos de los partidos tanto Francia como Argentina no, pero Mauri Argentina es un equipo mucho más defensivo que Francia y Francia el último partido con Marrocos y el Mundial anterior pero contra Marrocos es otra cosa pero en un momento se mete estamos hablando de este Mundial yo creo que Francia es un equipo que tranquilamente tranquilamente puede esperar puede ser más reactivo hace unos tiempos Francia se metió a traza este Francia es menos amarrete que el de Rusia en 2018 este este es el once de Francia Gonzalo claro Lloris Lloris Alarco Koundé Varane Conaté Hernández Shouameni Rabiot Griezmann arriba Dembélé por derecha Mbappé por izquierda Giroud el que no se sabe todavía hay que ver hay que ver si llega Conaté y Varane Rabiot pero no creo que se van a perder este partido por eso pero si es Kobe fuiste hermanito es un contagio no puede jugar y Rabiot no puede ser por lesión pero está jugando 4-2-3-1 o es un 4-3-3 depende no es un 4-3-3 no es un 4-3-3 depende del partido es un 4-3-3 es un 4-3-3 es un Yolino no es un 4-2-3-3-1 es un 4-3-3 con el ángulo ay pelota tú me tienes cólera no todo da la contra todo da la contra porque mueve tu cara así porque mueve tu cara así porque mueve y porque al negro no dice nada Mauri para mí un golazo seguro es adelantarme en las compras navideñas así lo hago todo con calma y sin prisa alucina Peter yo también y esta navidad la voy a hacer linda porque con claro puedo renovar mi celular con el nuevo iPhone 14 ajá man ya que paja Mauri obvio Peter pide el tuyo en 12 cuotas mensuales desde 99 soles al mes con tu plan max ilimitado 69-90 y eso no es todo con claro también podrás activar tu ISIM ya me motivaste Mauricio y es que tener el iPhone 14 definitivamente es un buen plan claro lo que pasa es que la gente que ¿qué esperas Peter? cámbiate a claro o renueva al 0800-00200 gracias claro muchachos vamos acá con la publicidad que se quedó estancada en la parte de abajo la gente que compra estos iPhones es la gente que decía ¿qué paja? claro ¿qué paja? nada esos eran los surfers ¿qué paja? puta bro ¿qué paja? ¿qué paja vos? pero ¿qué paja es de los 80? es la gente que más o menos ese es el competitivo ¿no? me imagino que sí ¿no? la gente que tiene que el iPhone 14 que decía manja la gente que tiene plata la gente que tiene plata es un iPhone 14 según que yo soy de esa época esa gente que tiene más plata ah bueno yo soy miso claro pero pero eso esa palabra ahorita no 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 nadie la usa ¿qué paja? ¿qué paja? manja manja qué chévere eso qué chévere no paja es 80 manja también es ochentera manja paja es ochentera yo la palabra paja yo la relacionaba a una manuela no paja de bacán es obvio hasta ahora la relacionaba qué paja era algo de admiración qué bacán qué bacán qué bacán pero qué paja había mucha una época que todo el mundo qué paja con tu skateboard de madera de cuatro ruedas claro el primero era el cuatro el de el chicama de maderaza con lija con lija claro claro vos te trababa ahí en la línea de la vereda y te iba de pepa tú no vas a creer yo usaba patines de cuatro ruedas de cuatro ruedas pero eran rodajes yo nunca aprendí a patinar o era malísimo una rueda delante las llantas eran de fierro eran rodajes rodajes bueno bueno ok seguimos entonces bueno ya está las alineaciones tanto de francia como argentina aparentemente francia tiene un equipazo tiene un equipazo yo creo que la vereda ha sido messi puta todas las miradas se la lleva messi pero francia tiene un equipazo tiene a siete tipos que han sido campeones del mundo es el actual campeón del mundo va a ser un partidazo pero yo lo veo yo lo veo por momentos tú crees que el partido se define no no yo lo veo por momentos a francia distraído más que distraído creo que no defiende bien los dos últimos partidos te han dejado dudas los dos últimos partidos cuando no ha estado Rabiot me da la sensación de ser un equipo más africano que francés pero el problema está en Rabiot que tienen esas deficiencias totalmente de acuerdo pero está ahí también pero perdón no lo tomen desde el punto de vista peyorativo no 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 pero lo que pasa es que hay mucha sensibilidad hay mucha sensibilidad y hay que aclararlo cuando tú dices más africano también le tildas el tema de la inocencia de la ingenuidad claro sí claro a eso se refería no a eso se refería no porque también le puede decir africano porque Ecuador por ejemplo le dicen la selección más africana de Sudamérica porque los tipos son fuertes son rápidos en el caso él hablaba de la inocencia distracciones siempre está para adelante los de Senegal de Ana Camerún Costa de Marfil de mitad para adelante eran una máquina pero cometían pequeños errores se distraían en defensa siempre pero yo no veo más que yo veo una selección más no sé no sé si sea la palabra idónea pero como que autosuficiente sí o sea como que saben que saben o sea te dan ya a ver o sea hazme daño pero han cometido errores defensivos contra Marruecos yo te respondo y te saben que en algún momento yo voy a liquear el partido en cambio en Argentina no hay una distracción es que no lo puede haber es que no lo puede haber físicamente impresionante yo al menos yo veo a Argentina de acá muy bien muy fuerte yo creo que es un partido para Di María yo creo que es un partido para Di María porque 30 minutos porque 30 minutos que el lugar donde más sufre Francia es en el intervalo o a la espalda de Teo Hernández Teo Hernández va al ataque y me parece que a veces no puede cubrir muy bien su zona y cuando ha estado con Upamecano creo que incluso se ha visto peor el equipo con Conatea un poco que se ordenó el otro día pero siento que esa parte derecha no es no es sólida izquierda de la defensa de Francia es la zona donde más el otro día por derecha llegaron mucho más por izquierda el otro día el otro día llegaron mucho más por el lado también por otro lado pero muchísimo más por el lado derecho pero contra Inglaterra no por el lado derecho de Marruecos no por el lado izquierdo llegaron mucho más que por el lado derecho de Hernández por el lado de Cundé lo mataron a Cundé Namague todo cuando entró cuando entró con Subito cuando entró con Subito tres o cuatro veces lo paseó pero contra Inglaterra saca saca y Kane los hicieron ver muy mal a Upamecano y a Teo Hernández pero muy mal los hicieron ver o sea por ese lado cada pelota que filtraban y bueno cada zona en la cual descendía de su campo de su parte Kane para generar un espacio pero aquí vamos entonces que hay distinto tipo de delanteros que pueden dañar o a uno o a otro sin embargo lo de Marruecos dañaron por el sector izquierdo de Marruecos y Inglaterra por el centro derecha o sea yo no veo que pase lo del mundial anterior de que Argentina esté arriba en el marcador y se moleste Francia y le meta tres goles no es distinto este equipo defiende yo considero a Francia o sea mucho mejor sacando todo yo considero a Francia mejor que Argentina pero Argentina en este tipo de partidos más colectivo son unos recondenados y se agrandan como equipo yo ya no sé si es lo mejor yo te digo para mí Francia mejor pero gana Argentina yo la mística yo la mística que más o menos crecí viendo en Argentina siempre la mística que vi creciendo en Argentina que Maradona no se perdía un solo partido amistoso así fue el Napoli con el Milan se iba a jugar con Argentina porque decía que tenía que estar todos los partidos con Argentina yo creo que se ha recuperado un poco esa mística y ves a un equipo que va a muerte a todas las pelotas no sé si es el ADN argentino también pero que se había perdido un poco yo creo que lo tendría que ganar Argentina lo tendría que ganar después vamos a ver qué pasa en el campo y eso pero como digo yo no veo tan sólido este Francia el Francia del Mundial anterior era muy difícil pero muy difícil muy difícil de hacer un gol muy difícil de hacer un gol con ese cuadrado que tenía ahí de Varam un tití Canté y Pogu claro vos ves a Chomini adelante atrás de Griezmann es que en el último partido no estuvo Rabiot claro pero ahora Rabiot ahora Rabiot va a estar va a ser el ancla ahora sí le permite a Chomini quedarse un poco más porque en el último partido con Focaná el que tenía mala responsabilidad era a Chomini pero Chomini rompió hacia adelante pero Chomini no anduvo bien a comparación del otro como se llama el que jugó por Rabiot Fofaná 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 pero Pedro y Chomini se para mejor cuando está Rabiot nada para mí Rabiot es el que pone el pase filtrado a Griezmann entre líneas y lo que hemos aprendido Rabiot es que va hacia adelante y rompe hacia adelante algo que no yo en su equipo no lo veía mucho es además un jugador de pase pero no tanto de intentar romper hacia adelante sabes con conducción o lo que fuese me parece que ahí es donde padece un poco su juego una pelota parada puede definir muchas cosas tanto de un lado como de otro Argentina que tanto practicó pelotas paradas por ejemplo en el 86 termina empatando 2-2 con Alemania dos pelotas paradas los cuatro goles fueron de pelota parada los cuatro no el 2-2 el 1-0 el 1-0 el Tata Brown el 2-0 es el de el de Valdaro el de Valdaro el de Valdaro claro pero ellos y ellos dos córneros ellos dos córneros y por eso Milardo decía que el peor partido que había hecho Argentina era en la final ¿no puede hacer que el equipo se quede digo metiendo línea 3 no puede ser que Argentina adopte una posición de repente más de defender de esperar si va a defender si pierde salen para adelante no sé si jueguen con línea de 3 yo creo que Argentina yo creo que Argentina se siente jugador por jugador menos que Francia pero como le gana Argentina a Croacia esperando esperándolo y con una transición rápida y se abre con mayor razón yo creo que para mí para mí quiere hacer si hace esa línea de 5 obviamente para mí va a querer también ocasionar o obligarlo también a Mbappé a que marque claro obligarlo a Dembélé a que marque también al extremo por la izquierda y que Mbappé no va a reír pero para que Mbappé si no baja Mbappé obviamente que el marcador argentino sea Montiel o Molina se va a quedar pegado pero ese trabajo de marcar no lo tiene que hacer Teo digo no se van a neutralizar Teo Hernández no se van a neutralizar bajo ese equipo Montiel con Teo y en este caso se hace línea de 4 igual muchas veces se agarra con laterales con laterales con D claro muchas veces se da así pero el línea de 5 en realidad el línea de 5 cuando estaban el 2 contra 1 cuando pase de Paul en el medio se van a enfrentar 3 contra 3 porque para mí Rabiot no tiene tanta marca yo creo que detrás de Rabiot yo decía yo para mí iba a jugar Fofana Fofana con Chomení es volante marca ojo que es una de las cosas que mejor tiene Chomení es el anticipo Rabiot 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 no siente tanto la marca pero es un líder no, no sin duda aparte está haciendo un mundial espectacular espectacular no, no, no no quiero discutir eso para nada lo que quiero discutir es Rabiot lo que para mí tiene es ese pase filtrado ah, también claro donde Griezmann va a tratar de moverse constantemente porque nosotros no tenemos un 5 fijo ahora ¿quién lo va a marcar? ¿quién lo va a marcar? ¿Messi? no ¿Julián? Julián estuvo atrás de Rossovich en el partido anterior lo van a tener siempre yo creo que tiene que poder marcar a Mbappé o de Paul en caso en Enzo con McAllister y de Paul creo que es el que mejor presiona el equipo o sea de Paul te conduce las presiones el sector derecho es Julián con de Paul del sector derecho así como vino el gol claro sector derecho ahora están pasando ahora están pasando un especial ¿de dónde salieron todos estos jugadores argentinos? de clubes chicos todos chiquitos todos chiquitos solamente de River Enzo y no pero de Paul sale de Racing ¿no? de Paul es de Racing de Paul es de Racing Atlalista Argentino pero hay varios Enzo de River si pero se va a Defensa y Justicia pero de River se va a Defensa y Justicia si Armani de Boca Armani es el mismo jugo sudamericano que va a jugar muy bien que jugó en un club sudamericano Armani de todos de todos porque ha tenido carrera prácticamente en Colombia claro porque por juego es Messi es la conexión de Messi y Álvarez va a depender como esté la noche no por juego y McAllister también el día para Messi o una pelota para un tiro libre no pero Mbappé también si Mbappé está enchufado Mbappé escalonado ¿por qué pone 5? para escalonado para checarle los espacios a Mbappé porque va a estar cerca cerca y cuando la tire larga obviamente le van a salir a acertar Marrocos dio 5 y se arrepintió después del gol Marrocos pone 5 y se arrepiente mira pongamos que Messi y Mbappé no estén en su día ninguno de los dos quien asumiría el rol en Francia y quien en Argentina me parece que hay varios Griezmann, Dembélé yo creo que Francia tiene más alternativas para poder hacer más daño ofensivamente que Argentina porque bueno está Álvarez que está en un nivel hay que ver si está Di María yo creo que la Argentina sabe que Francia es más a mí me da esa sensación y va a enfrentar ese partido como sabía que Brasil era más pero también sabe que pueda darlo Brasil era más sobre el papel en la final a esos rivales creo que la Argentina lo sabe enfrentar mejor hay una pregunta que tiene que ver con Scaloni que le preguntan al negro si Argentina es campeón del mundo Scaloni está al mismo nivel o en la misma mesa que Bilardo y Menotti obviamente obviamente además en menos tiempo en menos tiempo Bilardo ganó Copa América no Menotti Menotti tampoco tampoco como no se va a sentar si puede ser si gana Copa del Mundo tiene Copa América yo creo a ver yo no soy argentino porque hay entrenadores hay entrenadores que pueden ser es un monstruo este entrenador y lo dirigido de equipo de chicos hablan bonito yo no soy argentino pero yo creo que la pregunta tiene que ver más con lo que dejó perdón Bilardo y Menotti o sea a Menotti claro a Menotti un poco le asignan el gran cambio en el fútbol argentino porque antes de Menotti los argentinos pensaban que habían ganado mucho y no habían ganado nada entonces con Menotti con Menotti cambia todo eso y eso es algo que le asignan a Menotti y después Bilardo es la contraparte la contracara de Menotti o sea Menotti era el fútbol espectáculo y tenía el gobernador Peter no tenía jugadores en Europa claro todos los partidos avistosos los jugaba con los jugadores del medio local ¿cuál es el legado de Scaloni? hay algo muy importante que Menotti hizo de todo para que esté Scaloni ajá bien eh estuvo involucrado estuvo involucrado director de selecciones ¿no? sí porque es el director de selecciones y es uno de los que bancó a Scaloni para estar donde está hay un especial de los periodistas hay un especial de los periodistas donde ves a todos Viñolo Lieberman a todos buen video hablando de Scaloni lo matan lo matan lo matan ahora yo le pregunto ponte la mano en el pecho ponte la mano en el pecho Gonzalo sí a Samuel si hubiese sucedido una situación similar acá yo también lo mataba ya claro pero es como que pero lo cuestionaba claro cuestionarlo pero lo que pasa es que dice este equipo no no pero escúchame vos Maure tú no viste tú no viste a veces lo vemos algunos comentan más o menos que está mal todo pero hay un par que lo destroza es que pasa que normalmente el técnico la selección argentina pasó por Boca pasó por Independiente pasó por River pasó por equipos grandes esto no pasó por ningún equipo claro y la situación fue asistente de San Paolo exactamente es como que para los entrenadores para el propio Gareca decía que a él le había sorprendido a Scaloni y creo que el gran mérito a Scaloni es Chao Generación que no ganó que lamentablemente no ganó pero no era limpia del todo pero casi toda Otamendi Agüero Otamendi ya pero ahí Armani y los de Polo el mayor izquierdo también los Acuña pero los otros se fueron los de Polo los de Paredes los Molina los Acuña son gente nueva para mí un golazo seguro es adelantarme a las copas navideñas así lo hago todo con calma y sin prisa alucina Mauri alucina Peter yo también y esta navidad la voy a hacer linda porque con Claro puedo renovar mi celular con el nuevo iPhone 14 vaya que paja Mauri obvio Peter pide el tuyo en 12 cuotas mensuales desde 99 soles al mes con tu plan Maxi Limitado 6990 y eso no es todo con Claro también podrás activar tu Ising ya me motivaste Mauricio y es que tener el iPhone 14 definitivamente es un buen plan que esperan muchachos cambiense a Claro o renueven al 0800 00200 ok que vas a correr gracias Claro que vas a correr mañana Mauri vas a correr izquierdistas izquierdistas del Senado ah tranquilo cuando vemos fútbol a quien no le provoca una pizzita para acompañar las mejores jugadas o un pollito a la brasa para celebrar los goles que nos ponen a piel de gallura indudablemente en este mundial el plato principal es el fútbol pero lo mejor para acompañar cada jugada te lo lleva pedidos ya con los mejores promos y productos para vivir la fiesta del mundial alimentémonos de fútbol pedidos ya tu mundo al instante bueno a ver a ver a ver a ver a ver ah bueno lo que cambia todo es un gol ¿no? si ay como era antes no pero sobre todo creo que cambia si es que el que mete el gol es Argentina porque Argentina se va a sentir muy cómodo con el resultado a favor y la desesperación de Francia va a ser tratado de conseguir el empate no sé porque en la Copa América Brasil se venían de todos lados de todos lados lo aguantó lo aguantó claro pero la desesperación pucha nosotros jugar con Brasil es difícil la obvia igual que jugar con Francia pero no es una regla si de hecho de hecho por ejemplo estaba viendo partidos Francia y Marruecos y hacen el gol y yo estaba en un restaurante y casi la mayoría se escuchaba ah se acabó el partido y no se acabó el partido les pregunto se volvió complicado ¿Francia tiene la banca que tiene Brasil? yo creo que no no Brasil tenía mejor banca que Francia sin duda claro sobre todo en ese partido porque en ese partido tenían todo yo creo que Vinicius tampoco era titular tenía todo tenía todo vos voy a siete siete y metidos puso Brasil pero a veces en un torneo de tenis ves y dices uy este tiene que jugar con Djokovic si es que gana este y de repente Djokovic se abandona y se va al campeonato y este pasa directo a semifinales o sea suerte a veces en el cuadro suerte del cuadro y en el cuadro yo creo que Argentina tenía la suerte de no enfrentar a Brasil sin duda ahora pero no se puede hablar de méritos porque bueno al final Croaz se lo saca Brasil claro claro se le presentó hay que aprovechar la suerte pero ese cálculo de que si este le gana a este el otro debería ganar al otro no ese cálculo no vale no pero Brasil era un clásico suamericano claro no tienes razón yo también pienso que yo creería o pensaba que Argentina iba a estar a jugar contra Brasil yo también que la vez sería hacer uy si si en Brasil no perdimos ahora este veremos al Messi rebelde que el hincha argentino ha querido ver siempre cuando las cosas se ponen contra pero eso hay que parar en Francia eso eso lo que decía la vez pasada ahí hay que ver Argentina como reacciona claro tiene el poder de reacción exacto es un equipo preparado para la reacción ya ya pone Di María ya comienza y que no ha estado en el Mundial no ha estado en esa situación no ha estado y cuando y siempre se le pasa y cuando Arabia lo voltea Argentina no pudo empatarle no pudo empatarle y en el 86 fue así Argentina siempre estuvo arriba en el marcador si claro claro es más durante todo este proceso Argentina siempre estuvo por delante en el marcador todo este proceso de escalón y siempre estuvo por delante en el marcador y eso le conviene el equipo se valentona el equipo se agrupa o sea se hace más cómodo el trámite para Argentina me da esa sensación pero si me quedo con la gana de ver Brasil en Argentina Kevin De Bruyne yo también de hecho el único que defendió a escalón y fue el cabezón Ruggeri el resto lo mató por el que a Casillo dice Kevin De Bruyne César Gamboa Pineda si Messi gana el mundial la gente en Argentina lo violó la tabla igual que al Diego no 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 ¿sabes por qué? porque Diego Maradona trasciende el ídolo deportivo Diego Maradona es un héroe es un héroe de guerra es un héroe de guerra creo que Messi puede agarrar hasta más gente ¿tú sabes lo que fue ganarle a Inglaterra después de que habían destrozado a la Marina Argentina en las Malvinas cuatro años antes? ¿tú crees que no tuvo que ver? sí pero así como gente que lo adore lo idolatra a Maradona también tiene muchos detractores ah no sí porque el tipo no es ni gris no es gris es negro o blanco ¿no? o sea tú lo ves a Messi que lo pisean al himno de Argentina y comienzan con un chato madre hijo de puta así gris a todo el estadio como lo hizo en la final con otra personalidad otra no el otro dice bobos 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 no este o sea tiene otra manera de pensar no el otro contestantario el otro contestantario oye el castigo distinto también Messi no va a ir al Vaticano a decir ¿por qué no ven el techo de ser que le sobra? ¿por qué crees que Messi utiliza la palabra bobo y no utiliza otra palabra? claro ¿qué han pensado? inteligente 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 oh 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 Jordan Jumpas si Ronaldinho sería de la misma generación de Messi ¿quién sería el mejor del mundo? pregunta para toda la mesa bueno Rodaldinho no le gustaba tanto la mujer y la callaza yo creo que tiene que ver con la regularidad Rodaldinho se encargó de que dure poco su carrera sí el mismo el mismo pero Rodaldinho o sea Rodaldinho verlo jugar era fantasía era otro ritmo era otro ritmo mucho qué abusivo pero este decidía más partidos a mí me gusta este decidió más partidos y campeonatos a partir del tenis me gustan buenos deportistas y Messi es un muy buen deportista sí pero es completo o sea es buen deportista todo ¿cómo se llama eso? cuando pierde cuando pierde reconoce da la mano freestyle Rodaldinho era creo que él fue el primero sí porque te hacía cada cosa en los entrenamientos y te inventabas él sí hablaba del fútbol de violino del fútbol chavo ¿no? que le gusta fue un espectáculo claro ¿qué me estás diciendo? sí yo creo que es un niño entrenador de Bolivia y que voy a jugar contra Brasil claro y digo muchachos espectáculo en cámara se come ocho él y cualquiera o sea no solamente él sino que yo creo que el fútbol tiene que ser depende del momento claro depende de estrategias detalles no puede ser siempre detalles ¿tú crees que Argentina si pierde la final se saca la medalla y no se la pone? yo te aseguro que sí se la pone sí se la pone sí se la pone ojalá que se la ponga es otro concepto creo me parece bueno la verdad es que es un partido de pronóstico reservado para Gonzalo para mí también para mí es un 0-0 0-0 muchachos ya tenemos a los ganadores del super concurso revoltoso felicitaciones a Luis Ortega a Grad Copp y a Frank Alejandro 27 por ganar el merch oficial de Cool Bet y también felicitar a Sergio Valverde 23 James Delgado V y Jeremy Jairo 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 Al Jairo Al porque son los ganadores del meet and greet para ver la final del mundial junto a algunos miembros de Apresión Radio y a la Basis House además las fijas del impresentable están de vuelta y ya están subidas sus dos últimas jugadas del año entra al link que está en la descripción del programa y entérate cuáles son los últimos picks del Lord Charlie Gostini y también la polla revoltosa acaba este domingo y le voy a puntero no perdón puntero en la tabla general acaso será quien se quede con la punta de la polla lo veremos el lunes también esa gracias Cool Bet la mejor casa de apuestas del Perú y del mundo en búsqueda del regalo ideal ya tienes el regalo para tu amigo o tu amiga secreta aprovecha el gratis day de Valle Express y obtén un 40% de descuento en tecnología moda y juguetes todo tipo de juguetes todo tipo de juguetes en Valle Express podrás encontrar miles de productos de los mejores tiendas de Amazon y Walmart y comprarlos en tres sencillos pasos primer paso crea tu cuenta desde la web www.vallexpress.com slash p paso 2 añade tus productos al carrito paso 3 realiza tu pago online y listo te lo entregamos en la puerta de tu casa obtén 40 soles de descuento en tu primera compra con el cupón a presión porque con Valle Express comprar en Estados Unidos nunca fue tan sencillo Croacia Marruecos ese partido por el tercer puesto es más aburrido que baila con la hermana pero a Marruecos creo que le interesa más ¿no? si si yo creo que tipo Perú Croacia fue segundo claro y Marruecos bueno va a intentar meterse a la historia no pero digo pero estás en el podio ya llegó el momento de los amortiguadores que le encanta a un personaje que es la mesa GSP empresa líder en la fabricación de amortiguadores y palieres con almacenes en Estados Unidos y Alemania llega al Perú con toda la variedad para el mercado liviano pídalo en los mejores establecimientos del ramo GSP empresa líder en la fabricación de amortiguadores y palieres con almacenes en Estados Unidos y Alemania muchísimas gracias GSP muy bien muchachos nos vamos a encontrar el domingo pronóstico pronóstico el domingo nos vemos ahí pronóstico negro con la parrilla 2-1 Argentina 2-1 Argentina yo creo que yo creo que se van a los penales Argentina creo que se van a los penales Argentina 1-0 creo que van a haber goles 1-0 Francia 0-0 yo creo que van a haber goles van a haber pocos goles pero no te animas a decir por el juego nada más 2-2 y se van al tiempo yo creo que o gana Argentina o gana Francia para cualquiera de los dos para cualquiera de los dos pero lo que si tiene que haber es un buen polaco el domingo un buen polaco el árbitro es polaco muy bien muchachos disfruten de la final mañana juega Marruecos Santa Croacia por el tercer lugar nosotros nos encontramos el lunes para analizar la final del Mundial Qatar 2020 chau 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 chau